En la frontera, la advertencia del mandatario generó de inmediato reacciones a favor y en contra. Por lo menos el presidente debe tener lógica respecto a eso porque en cada país, cada país tiene su ley. Claro que sí, tiene que regularizarse. Si no se preocupa, para allá, para su país. Según nuestro corresponsal César Montesinos, continúan los operativos para evitar que ingresen ilegales al país. La violencia de las pandillas que luchan por el territorio en Haití a menudo está vinculada a actores estables o estatales en supuesta confabulación con esos grupos armados. Así lo firmó este jueves el informe anual de Human Rights Watch que se basa en informaciones de grupos de la sociedad civil. El documento que recopila los hechos más relevantes en ese país durante 2021 expone la situación de violencia provocada por unas 95 bandas armadas en conflicto por el control de diferentes áreas de Puerto Príncipe, la capital, donde vive 1.5 millones de personas. La crisis sociopolítica que venía arrastrando Haití se intensificó tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, suceso al que siguió un terremoto de magnitud 7.2 que sacudió la península sur del país, dejando 2.246 muertos y más de 12.700 heridos, 329 desaparecidos y 26.000 desplazados. Así recuerda el informe. Ante la caída del turismo estos últimos dos años por las restricciones de movilidad a nivel mundial debido a la pandemia, representantes del sector de bares y restaurantes aseguran que ha sido una época muy difícil de la cual se van recuperando gradualmente, por lo que esperan que la participación del país como socio y como invitado de honor en Fitur sea un medio para dinamizar la actividad turística, tanto diurna como nocturna, especialmente en la ciudad colonial. Impulsaría el destino, la zona también como punto turístico importante en donde tenemos tanto que ofrecer a nivel gastronómico, histórico, cultural, de entretenimiento y esperamos también que esto se traduzca en una mayor afluencia de turistas, de visitantes aquí a la parte cosmopolita de Santo Domingo. Fitur 2022 se celebrará en Madrid desde el 19 al 23 de enero con estrictos protocolos de bioseguridad y contará con la participación oficial de 70 países y 107 representantes. Ya les hemos dicho que República Dominicana el invitado de honor. De imposible calificó en su cuenta de Twitter la ex vicepresidenta Margarita Cedeño que la policía no sea capaz de dar con el paradero de Alexis Villalona, a quien tildó de un peligro para las mujeres y que se está riendo del país luego de agredir a una mujer, una fémina, el pasado 1 de enero y quedar captado en cámara. Margarita Cedeño, al tiempo que pidió al agresor que se entregue y asuma las consecuencias de sus acciones, llamó a la policía, al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer que cumplan con su deber y obligación para que las víctimas de la violencia machista sepan que las autoridades hacen su trabajo. Fue ratificada la prisión preventiva contra un coronel de la policía acusado de ultimar al joven Robinson Méndez en la provincia de Asua, según nuestro corresponsal Héctor Abreu, los familiares solicitaron a las autoridades que contra el responsable caiga todo el peso de la ley. El Ministerio Público solicitó plazo para concluir con el proceso de investigación. Captado en cámara, quedó el momento en que un conductor desafía las luces de precaución y los pitos y alerta por el paso de una locomotora cargada de caña. El señor identificado como Zoilo Berroa, de 53 años de edad, salvó su vida de milagro, pero su vehículo, mírenlo ahí, quedó destrozado. El hecho ocurrido en el paso a desnivel del sector Quisqueya, en La Romana. Miren cómo sale despavorido. Jesús bendito se salvó de milagros. Nos envían hoy residentes del sector Indivienda en Santo Domingo Este, el reporte de vertederos improvisados en la zona, por lo que exigen a las autoridades del Cabildo la pronta intervención. Yo quiero decir algo aquí. Es verdad que las autoridades deben recoger esa basura, pero es verdad que los ciudadanos que la tiran ahí también tienen la responsabilidad de no tirar la basura ahí, porque tiene que haber un lugar donde la puedan depositar. Entonces, todos somos responsables por la basura. Todos. Próximo. Ciudadano que reside en la calle Aristides García Mella, próximo al Mirador Sur en el Distrito Nacional, denuncia el robo de retrovisores en su propiedad, explica que los antisociales tienen en zozobra a la comunidad. Les recordamos que pueden enviar sus denuncias a través del número que aparece en pantalla. Ahí lo ven, 809-535-8383. Si no las ven aquí, las ven en las redes sociales o, como siempre, en nuestra página web, noticiascn.com, en la sección nos informa.